Ya no responde ni el teléfono Pende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él ¿Por qué de pronto ya no me quería? ¿Por qué mi vida se volvió vacía? Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de su cabello Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa fabulada Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me dejó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue, la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo De nada, de nada De nada, de nada No, no, no Se fue y me dejó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces yo solo tengo lágrimas Encadenada noche es de locura, hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue el perfume de su cabello, se fue el orgullo de su silencio Se fue su sonrisa de fabular, se fue la dulce miel que provee sus labios Se fue y dejó solo su veneno, se fue y no se cubrió viviendo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces yo solo tengo En mi verano, en mi verano, en mi verano, en mi verano En mi verano, en mi verano, en mi verano, en mi verano, en mi verano En mi verano, en mi verano, en mi verano, en mi verano, en mi verano En mi verano, en mi verano, en mi verano, en mi verano, en mi verano En mi verano, 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 en mi verano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.